Atrapado en la noche Una vez en mis manos En el centro de la barra En el centro de la barra En el centro de la barra Como animar a la mente Su lengua violenta en tu boca Invecido cariño Déjate arrastrar por la noche En el centro de la barra 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 Invecido cariño Déjate arrastrar por la noche Como animal caliente Siente su lengua violenta Tu boca Invisible caricia Déjate arrastrar por la noche Déjate arrastrar por la noche Como animal caliente Como animal caliente Su lengua violenta Tu boca Invisible caricia Déjate arrastrar por la noche En el centro de la barra